¡Hola a todos cliperos! La conocida como guerra de las consolas está en todo lo alto y los dos principales contendientes son la PS5 de Sony y la Xbox Series X de Microsoft. Cada uno expone sus propias armas para atraer a los usuarios. ¡Comenzamos! La lógica nos dice que serán juegos exclusivos lo que van a hacer que los usuarios finales se decanten por una consola u otra. En nuestro caso, primero compraremos la PS5 porque hay un juego en especial que nos tiene como locos, el Good War Ragnarok. Y es que la cólera de Kratos es implacable. El dios de la guerra de Sony puso patas arriba a la mitología griega aniquilando a cualquier deidad que se cruzase en su camino. Incluso su propio padre, el mismísimo Zeus. Y pese a que la violencia explícita es uno de los elementos centrales de la saga de Santa Mónica Studios, lo que podemos esperar de la secuela de Good War está a nivel completamente distinto. Good War Ragnarok seguirá la estela del espectacular Good War de 2018, el cual supuso una continuación directa de toda la saga, y una suerte de reinicio casi total de la misma, integrando a su protagonista de lleno en las leyendas escandinavas. Descubriendo al jugador sus costumbres, sus criaturas mitológicas, su tan característica ambientación y cultura, y por supuesto enfrentándolo a sus propias realidades. Una mitología que, por cierto, fue arrasada por completo durante la batalla de dioses más épicas jamás relata. De verdad, cliperos, creadnos y os decimos que no podemos esperar a jugar a este pedazo de juego, pero si vosotros aún tenéis dudas de qué consola comprar, quedaros hasta el final del vídeo para saber cuál de las dos es mejor. Y ya que estáis, también suscribiros, que siempre viene bien. Xbox Series y PS5. ¿Quién tiene mejor procesador y GPU? Pues en ambas consolas la tarjeta gráfica está integrada, por lo que en realidad no deberíamos hablar de procesador y GPU, sino de APU, dado que ambos componentes están integrados en el mismo día. En todo caso, las dos utilizan una arquitectura AMD Zen 2 en la parte de CPU, y una AMD RDNA 2 en la parte de la GPU. La Xbox Series X equipa una CPU AMD Zen 2 a 7 enamómetros personalizada con 8 núcleos a 3,8 GHz, 3,66 GHz con SMT, es decir, que es capaz de proporcionar hasta 16 hilos de proceso, aunque a costa de reducir un poco su velocidad. Esto permite que el procesador funcione de una manera dinámica, entregando una mayor potencia y menos consumo cuando ejecuta tareas simples y duplicando el número de hilos de proceso cuando es necesario. La GPU tiene una arquitectura RDNA 2 de AMD y cuenta con 52 unidades de cómputo a 1,825 GHz, proporcionando, según Microsoft, 12 teraflops de potencia bruta en cálculos FP32. ¿Y qué son los teraflops? Os preguntaréis. Pues el término Flops, Floating Point Operations Per Second, es una unidad que se suele utilizar para medir los cálculos matemáticos que se puede hacer por segundo una GPU y una CPU. La representación en coma flotante es una manera de representar los números reales, especialmente grandes o pequeños, de manera que los ordenadores puedan hacer operaciones aritméticas de forma más rápida. Es decir, la cantidad de operaciones por segundo que puedan hacer vuestras consolas. En cuanto a la PS5 de Sony, equipada también con una CPU AMD Zen 2 a 7 nanómetros de 8 núcleos a 3,5 GHz, pero en este caso Sony indica que tiene una frecuencia variable, no dice concretamente cuánto, y también tiene SMT, por lo que son 16 hilos que es capaz de manejar. Sony ha sido bastante vaga en torno a las capacidades del procesador de su consola, pero en esencia es más lento que el de Xbox Series X. La GPU también es de arquitectura RDNA 2 y cuenta con solo 36 unidades de cómputo, pero a una velocidad superior, 2,23 GHz, que entendemos que es el máximo ya que Sony también dice que tiene una frecuencia variable. En teoría, la GPU es capaz de proporcionar 10,28 Teraflops en cálculos FP32. ¿Y qué consola de las dos tiene mejor procesador y GPU? Pues los números dicen que la Xbox Series X es superior a la PS5 en cuanto a procesador, y aunque Sony asegura que la consola tampoco se queda corta en cuanto al rendimiento de su GPU gracias a las optimizaciones, los números brutos vuelven a poner a la consola Microsoft por delante. Aunque la PS5 sea capaz de hacer una funcionar su GPU bastante más rápido que la de Xbox, son 14 las unidades de cómputo de menos que tiene, y eso se tiene que notar, especialmente en juegos muy cargados gráficamente. Por cierto, aquí debemos de notar el hecho de que ambas consolas tienen una teórica capacidad para reproducir contenido a resolución 8K, e igualmente ambas consolas son capaces de llegar a los 120 frames por segundo, dependiendo de la resolución y el juego. Veremos a ver si de verdad tienen esa capacidad. Ambas consolas cuentan con 16 GB de memoria GTDR6, que es compartida entre el sistema y la gráfica. A ese respecto, Sony ha dicho que su memoria tiene 448 GB por segundo de ancho de banda, gracias a su interfaz de 256 bits. Pero Microsoft ha dividido la memoria de su consola en dos subsecciones. Tiene 10 GB de memoria que funcionan a 560 GB por segundo, más que la PS5, pero los 6 restantes funcionan solo a 336 GB por segundo. Esto significa que cuando un juego necesite más de 10 GB de memoria, que lo sabrá, y especialmente jugando a 4K, la Xbox va a empezar a resentirse. Pero a cambio, los juegos que no necesiten tanta memoria, entregarán un rendimiento superior a la PS5. Si nosotros tuviéramos que dar un ganador, sinceramente preferimos la estabilidad que ofrece la PS5, y la declaramos vencedora. Su memoria será un poco más lenta, pero el rendimiento será más estable y no tendrá tantos problemas de cuello de botella al respecto. En cuanto al almacenamiento, la Xbox Series X ofrece un SSD NVMe personalizado de 1 TB, con 802 GB disponibles para el usuario. Mientras que la PS5 tiene un SSD personalizado de 825 GB, 664 disponibles. Así que en términos de espacio sale ganando la consola de Microsoft. La Xbox ofrece una ranura de expansión para SSD, PCI Express, de momento solo sigue ahí, para ampliar el almacenamiento. Mientras que la PS5 se puede instalar SSD, PCI Express directamente en la consola, y consideramos que están igualadas a este respeto. En cuanto al rendimiento, en teoría sale ganando y por mucho el SSD interno de PS5, gracias a la inclusión de una controladora específica para ello. Y es que además utiliza los algoritmos Kraken de descompresión, mucho más eficientes que los BC Pack de Xbox. En cuestión de almacenamiento, damos por ganadora a la PS5. Ahora vamos por el sistema de refrigeración. La Xbox Series X basa su sistema de refrigeración en un diseño monolítico, en el que el aire entra por debajo y sale por arriba, con un solo ventilador silencioso en configuración pool, que obliga a que todo el aire pase por todo el hardware. Su APU está refrigerada a su vez por un disipador de cobre y aluminio con un diseño de cámara de vapor que asegura un buen rendimiento térmico, en cualquiera de sus componentes. Sin embargo, usuarios que ya poseen la consola se han quejado de que es todo un radiador y que incluso la consola en reposo a veces se enciende con el ventilador para refrigerar los componentes, mientras que la consola realiza tareas en segundo plano, demostrando no ser todo lo eficaz que debería ser. La PS5, por su parte, cuenta con un inmenso disipador de cobre y aluminio dividido en secciones, con un ventilador tipo blower que obliga al aire que entre por las rejillas de ventilación y salga por otras. Uno de los puntos fuertes es que emplean pasta térmica de metal líquido en lugar de las pastas térmicas convencionales, ganando algunos enteros en cuanto a temperatura. A pesar de que todavía no hay datos empíricos de temperaturas, parece que este sistema de refrigeración es bastante eficiente y eficaz. A falta también de conocer los datos de ruido, consideramos que ambos sistemas son lo suficientemente buenos como para mantener los componentes a buenas temperaturas. Y a pesar de que el de PS5 tiene mejor pinta, consideramos que aquí hay un empate técnico. ¿Y cuál de las dos consolas es mejor? Pues visto lo visto hasta el momento, ambas consolas tienen sus puntos fuertes y sus puntos débiles. A nivel procesador y GPU, la Xbox Series es claramente superior a PS5, mientras que en términos de memoria RAM y almacenamiento, es la PS5 la que se destaca por encima de la consola de Microsoft. ¿Cuál de ellas entonces es mejor? Pues en cuanto al rendimiento, creemos que la Xbox Series X es superior a la PS5 a nivel global. Si bien es cierto que cuando probemos la PS5, haremos una review más pormenorizada, aunque de todos modos debemos confesaros que en cuanto a consolas, PCs y etc. no somos nada fanboys, así que probablemente compremosla. También os recomendamos que le echéis un vistazo a los juegos exclusivos de cada consola, porque eso al final va a decantar que os decidáis por una o por otra. De todos modos, os dejaremos en la descripción y el primer comentario los enlaces para que decidáis vosotros mismos por cuál de las dos consolas os decidís. Nos despedimos hasta el próximo vídeo, no sin antes pediros que os suscribáis, que nos deis un like y que activéis la campanita que es muy importante para que YouTube siga recomendando nuestros vídeos. Así que sed buenos y adiós.